Saludos, en esta oportunidad le vamos a tocar un pasaje como parte de ejercicio. El pasaje lleva por nombre, se juntan a manganas penas, y lo vamos a tocar entre John Mary Jekka y mi persona Jason Belli. El pasaje lleva por nombre, se juntan a manganas, y lo vamos a tocar entre John Mary Jekka y mi persona. El pasaje lleva por nombre, se juntan a manganas, y lo vamos a tocar entre John Mary Jekka y mi persona. El pasaje lleva por nombre, se juntan a manganas, y lo vamos a tocar entre John Mary Jekka y mi persona. El pasaje lleva por nombre, se juntan a manganas, y lo vamos a tocar entre John Mary Jekka y mi persona. El pasaje lleva por nombre, se juntan a manganas, y lo vamos a tocar entre John Mary Jekka y mi persona. Gracias por ver el video.